Tan pronto las autoridades conocieron la situación ocurrida con los estudiantes, se realizó intervención en sinergia de la Secretaría de Gobierno, Educación y Salud para atender el caso, dando prioridad a la atención del estudiante herido como prioridad. El día de ayer en horas de la tarde fue notificado por el señor coronel de la policía, teniente coronel Edgar Correa, de que dos jóvenes en el barrio Bellavista, al parecer miembros de una institución educativa no oficial, se habían enfrentado en una disputa, al parecer por deudas entre ellos, cosa de muchachos, pero uno de estos esgrimió un arma cortopunzante propinándole varias puñaladas al otro y en el brazo, la pierna, el pecho, eso provocó que la persona perdiera una importante cantidad de sangre, fue llevado a la clínica ubicada en el barrio Bellavista para su atención médica, la situación sigue siendo grave, inmediatamente se activan todos los protocolos, me puse en contacto con la señora Secretaría de Salud para que dispusiera una interacción con la clínica Santa Sofía, estamos pendientes de la mejoría de este joven, estamos pendientes de que a través de la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y Secretaría de Gobierno se tomen las acciones pertinentes como atención psicosocial, como seguridad y como la auscultación a el colegio por parte de la Secretaría de Educación. El rector del colegio privado, donde estudian los menores, confirmó que la situación no ocurrió dentro de la institución y que ninguno de los involucrados habían mostrado comportamientos agresivos ni recibido llamadas de atención. De todas formas, el llamado sigue siendo hacia la construcción de valores en la familia, pues es claro que los adolescentes de hoy tienen un estilo de vida diferente donde la responsabilidad de formación no debe estar solo en manos de los educadores. Gracias. 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 Gracias.